Seguimos aquí en CNN contigo conversando con la instructora de yoga, Muna Halasa, sobre, hablábamos en la primera parte sobre los peligros que puede tener una mala práctica y también vamos a hablar ahora sobre los beneficios que puede tener una buena práctica de yoga. Dicen que incluso es recomendable hasta para los niños, que ayuda por ejemplo en el aprendizaje. Sí, indudablemente. Yoga ayuda mucho a la concentración, oxigena el cerebro, la circulación sanguínea en todo el cuerpo funciona tanto mejor que las personas están más alertas, están más contentos, menos depresivos, duermen mejor. La postura, lo más importante, andan mucho más derechos. Todos los beneficios positivos hacen que la persona incluso brille más, se siente más bonito, se siente mejor. La actitud de la mente es positiva, entonces atrae cosas positivas en la vida. También es positiva para embarazadas. Sí, para embarazadas, para niños, para personas mayores. La verdad es que yoga es para todo el mundo. Pero obviamente que distintas clases, me imagino, para niños, para embarazadas, para personas mayores, para personas que tienen condiciones físicas más avanzadas. ¿La recomendación entonces es hacer la práctica de yoga en clases más pequeñas? No necesariamente. Yo tengo a veces clases bastante grupales, grandes, donde viene gente de todas las edades, y instructores de yoga tanto como gente que comienza. Pero yo siempre pongo énfasis que todo el mundo vaya a su ritmo, que nadie se sobre exija, que todo el mundo escucha hasta donde puede. Y eso, si el alumno respeta sus limitaciones, no hay problema. Muchas veces los alumnos son muy ambiciosos, quieren hacer como uno que lleva años, practicando todos los días. Por ejemplo, en ese artículo que mencionábamos del New York Times, hablaba que, por ejemplo, se comparaban la gran cantidad de... Como el yoga antes era... muy pocos lo practicaban, pero ahora se ha masificado de una manera tan importante que hay que volver un poco al origen de lo que es el yoga, ¿no es cierto? Un niño que aprendió sentándose con los pies bien cruzados, como se sienta uno en el yoga, distinto a nosotros que nos sentamos en sillas. Exactamente. Y eso es algo que a veces el estudiante se le olvida. Se le olvida que el maestro de la India viene con una educación desde chico, de posturas, de alimentación también influye mucho. La alimentación vegetariana ayuda a que el cuerpo sea más flexible. Tomar agua. Llamando de la práctica del yoga, una para evitar todo tipo de lesiones. La recomendación es, por ejemplo, siempre comenzar una práctica de yoga con una visión más bien calmada de lo que puede hacer uno paso a paso. Exactamente. Uno tiene que pensar que yoga es para toda la vida. Entonces no hay que querer hacer toda una práctica hoy día, apurarse. El primer día pueden empezar diez minutos, el día siguiente quince, y tampoco aumentando el tiempo. También un nuevo alumno no tiene que ser muy ambicioso en el tiempo de la práctica. Tanto como la clase, tiene que aceptar sus límites, tener paciencia. Yoga busca enseñar paciencia. Nuestra vida es muy moderna, muy acelerada. Todo lo queremos inmediatamente. Yoga es todo lo contrario. Es escuchar los ritmos de la naturaleza, que todo tiene su tiempo. Y la paciencia, la paciencia con nuestro cuerpo. Y rápidamente yo tengo alumnos traumatólogos que llegaron, que no podían tomar sus rodillas. Y en pocos meses ponen las manos debajo de los pies. Pero no trataron la primera clase de esforzarse, sino ir practicando con la respiración. Tampoco uno llega. Otro elemento fundamental, ¿no es cierto? Hablábamos de esta capacidad de calmar, curar, estimular, fortalecer. Y obviamente que la yoga incluso se dice que podría, por ejemplo, bajar la presión arterial o tener una relación directa con beneficios muy importantes de las personas. Sí, sí. Baja la presión. La yoga ayuda a bajar el peso, disminuir la grasa. Ayuda a que el corazón también esté palpitando mucho mejor. Yo encuentro que hasta la vista me ayuda. Mis alumnos me dicen su vista, el pelo, lo notan en todos sus ámbitos de su vida. Sienten una mejoría, indudablemente. Un rejuvenecimiento del espíritu y del cuerpo. Bueno, obviamente, Muna, que todas esas recomendaciones siempre van de la mano de una práctica responsable, de un lugar responsable donde sea la práctica de yoga, para que todos esos elementos positivos no se transformen en algo negativo. Indudablemente, porque es peligroso. Por eso quiero agradecer que haya venido acá y nos hayamos conversado sobre lo que es el yoga, los beneficios y también cuáles son las dificultades que puede traer. Sí. Muna, muchas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos aquí en CNN Chile. Hacemos una pausa, pero ya volvemos con más informaciones.